Muchas discotecas de Managua empiezan a suspender temporalmente sus operaciones por una nueva ola de contagios y muertes del COVID-19. En sus comunicados expresan que lo primero es la protección de sus clientes y su personal. Por su parte, los cadetes de taxis resienten la baja de hasta un 40% en la demanda de la carrera producto de las medidas de autoconfinamiento que han optado muchos capitalinos. Como egoístas califica a la vicemandataria Rosario Murillo a las grandes potencias por tener acceso a las vacunas, mientras que países pobres como Nicaragua no pueden adquirirlas con facilidad. El secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken felicita al pueblo de Nicaragua por sus 200 años de independencia. Al mismo tiempo lamentó el deterioro de la democracia, la detención de líderes opositores, así como el socavamiento de las instituciones del Estado. Familiares de un niño de 12 años que falleció la madrugada de este lunes sospechan que su muerte se deba a los golpes recibidos por un compañero de su escuela en el barrio Hayalía. El Ministerio de Salud reporta 658 nuevos casos por coronavirus. Hasta la fecha, según datos de la institución estatal, han muerto en el país 202 personas desde el inicio de la pandemia. Según el MinSA mantiene la cifra de un fallecido por semana. Un hombre de unos 50 años muere atropellado por un bus de la ruta 195 la noche de este lunes cuando intentaba cruzar la transitada vía frente al Conchita Palacios en la capital. Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición estelar. Les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella, Rich Lee Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, chicas, amigos, televidentes. Daniela Obando Estrella da inicio de inmediato con nuestras noticias. Autoridades sanitarias de nuestro país informan que en la última semana se han registrado un total de 658 nuevos contagios por COVID-19 y un nuevo deceso a causa de esta enfermedad. La ampliación con Geraldine Domínguez. Informe semanal del Ministerio de Salud reporta más contagios de COVID-19 del 7 al 14 de septiembre registra 658 nuevos casos, mientras que la cifra por fallecidos a causa del virus continúa semanalmente con una persona. También los casos en seguimiento incrementaron de 401 pacientes a 452 que ya han cumplido el periodo de observación establecida. Según el MINSA, otras muertes registradas son a causa de complicaciones crónicas como la diabetes mellitus, la hipertensión e infarto agudo del miocardio. Desde el inicio de la pandemia, en sus datos, el Ministerio de Salud ya alcanzó la atención de 10 mil 425 pacientes. Se han recuperado 6 mil 368 y han muerto por el virus 202 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Bares y discotecas de Managua anuncian el cierre temporal de sus locales ante la grave situación de salud pública en nuestro país originada por la pandemia del COVID-19. Veamos el reporte que nos brinda Jimmy Romero. A medida que los clientes ya no están llegando frecuentemente a los negocios y que los casos de COVID-19 se han salido de control en Nicaragua, discotecas en la capital anunciaron a través de sus redes sociales cierre temporales en sus negocios hasta nuevo aviso. The Lab, la discoteca ubicada en Plaza Asiento 1, explicó lo siguiente. Dado el difícil momento que atraviesa Nicaragua con la nueva ola de COVID-19, The Lab ha decidido cerrar sus operaciones temporalmente hasta nuevo aviso. La salud y el bienestar de nuestros clientes, así como el de nuestro staff, ante todo, nuestra prioridad, por lo que debemos tomar las medidas necesarias ahora mismo. Los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales de la fecha de reapertura. Por su parte, el bar que está ubicado en el kilómetro 11 de la carretera hacia Masaya indicó lo siguiente. Debido a la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas con alza de casos de COVID-19, queremos comunicarles que a partir de esta semana y hasta nuevo aviso, nuestro bar estará cerrado temporalmente. Hemos tomado esta decisión pensando en nuestros colaboradores y clientes. La vida es primero. Pronto podremos de nuevo pasarla bien, bailar y salir a gusto. Pero en estos momentos de incertidumbre debido a la pandemia, hemos dado un paso hacia la responsabilidad que tenemos como negocio, a abonar al bienestar de nuestra comunidad. Y también a esta decisión se ha sumado Embassy Establecimiento Nocturno, ubicado en la zona rosa de Los Robles. En su comunicado se refirieron así. Estimados clientes, tomamos en cuenta la salud y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Hemos decidido tomar una vía preventiva, suspendiendo nuestros próximos eventos hasta nuevo aviso. Agradecemos de antemano la comprensión ante esta situación y esperamos pronto volver a brindarles un espacio de entretenimiento cómodo y seguro. Desde finales de agosto, médicos independientes venían advirtiendo a las autoridades gubernamentales la necesidad de suspender todo tipo de actividad que representaba una amenaza a la salud de los nicaragüenses. Sin embargo, en la capital se efectuaron los eventos hípicos y las actividades de Santo Domingo de Guzmán. Mientras el Intur sigue promoviendo salidas de recreación, ocio, así como eventos culturales donde existen aglomeraciones de personas. Jimmy Romero, Acción 10. Sector selectivo empieza a resentir la nueva oleada de COVID-19 en nuestro país. Conductores de taxi expresan que la caída en la demanda ha bajado hasta un 40% en comparación al mes anterior. Jimmy Romero con el detalle. José Sequeira es uno de los tantos cadetes de taxis que se están viendo afectados económicamente por los incrementos de casos positivos y fallecimientos a causa del coronavirus. Refirió que desde este mes sus ganancias han mermado hasta un 40% debido a que usuarios están prefiriendo no salir de sus casas por temor a contagiarse por el virus. La gente tiene temor, ya no sale mucho como antes. Ahorita con esto del 14-15 pues también menos salen. Ahorita todo taxi está parqueadito para esperar solo el pasajero que va a salir. ¿Cuánto cree usted que se ha reducido la demanda? ¿Cuánto se ha reducido? Un 40% por lo menos. Otros mencionan que prácticamente están laborando solo para conseguir el pago del turno y la inversión en combustible, mientras ellos continúan siendo el sustento en sus familias. Dependiendo de los días y los meses, un conductor obtiene como ganancia entre 200 a 500 córdobas en el mejor de los casos, explicó Martín Rojas. Prácticamente, para el turno en la gasolina, es poca edad lo que nos queda a nosotros como conductores. ¿Cuánto paga lo de esto? 500. ¿La gasolina cuánto? 500 el turno y le echas 300, 400 pesos de gasolina. ¿Son poca la ganancia? Sí, son poca la ganancia. Este sería el segundo año consecutivo en que cadetes del sector selectivo presentan una baja en la demanda, luego que en 2020 pasaran más de tres meses para recuperarse financieramente. Jimmy Romero, Acción 10. La vicepresidente y vocera gubernamental Rosario Murillo señaló a las grandes potencias de egoístas por tener un mayor porcentaje de población vacunada contra el COVID-19, asegurando que es una forma de querer dominar a los más pobres. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. Este día que Nicaragua celebra los 165 años de la Batalla de San Jacinto, la vicepresidenta Rosario Murillo una vez más señaló a las grandes potencias de tener mayor recurso y poder vacunar a mayor porcentaje de personas y que son egoístas por querer dominar a los más pobres. Se ha expuesto, se ha evidenciado esa indiferencia con la que este modelo de capitalismo salvaje, de imperialismo, de colonialismo, de genocidio también, porque tantas agresiones de todas formas, tanta falta de sentido humanista representa genocidios, montones de muertes en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque somos o el mundo o esa comunidad de países ricos no son los solidarios o los inteligentes, porque es inteligente cooperar para que avancemos juntos como comunidad planetaria contra este virus que nos ha carcomido el alma a todos. En su locución de mediodía también mencionó la vacunación de este miércoles 15, 16 y 17 de septiembre con la aplicación de la segunda dosis del Sputnik V. En Managua será en el Centro de Salud Silvia Ferrofino a las 8 de la mañana y en el municipio de Puerto Cabezas en la Escuela de Enfermería Certe. Y el próximo 20 de septiembre se inicia la jornada nacional con mayores de 30 años. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Gracias por continuar con nosotros. Un hombre de 53 años de edad murió luego de ser impactado por una unidad de transporte público en las cercanías del complejo Conchita Palacios. Christopher Guevara estuvo en el lugar y este es su reporte. De manera inmediata falleció la noche de este lunes el señor Felipe Díaz Solanos de 53 años de edad luego de ser impactado por una unidad de transporte que cubre la ruta 195. El infortunado, quien se dedicaba a vender bolsas con aguas heladas, supuestamente cruzó la vía de manera imprudente cuando ya se destinaba a su casa de habitación, llegando a ser colisionado por el pesado vehículo. La tragedia tuvo como escenario la cercanía de los semáforos del complejo Conchita Palacios, Distrito 7 de la capital, lugar al cual se presentó la compañera de vida quien no daba créditos a lo que observaba. Solo me han dicho que venía pasando la 195 y se pasó, dice él, en las verdes, dice él, pues yo no sé, él vendía aguas heladas y recogía botellitas para vender, para ayudarse él. Decían algunas personas ahí, se escuchaba de que andaba tomado el señor, ¿será cierto esto? No le, entonces él tomaba, de vez en cuando, pero no siempre, diario, a veces andaba bueno y sano. ¿Usted no sabe si andaba tomado el señor? No sé, eso sí no le puedo decir porque eso es lo que yo quiero saber también. El conductor de la ruta, quien se dirigía en dirección de oeste a este, ahora se encuentra en calidad de detenido en una estación policial, para iniciar una investigación y conocer así el grado de responsabilidad. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erics Maltés para Acción 10, Christopher Guevara. Familiares de un adolescente de tan solo 12 años de vida que falleció tras permanecer internado dos días en un hospital de la capital, atribuyen la causa de su deceso a los golpes que recibió por parte de un compañero de clases en días anteriores. Geraldine Domínguez nos amplía. Familiares del adolescente Magdiel Palacios Castillo, de 12 años de edad, quien falleció en el hospital alemán, luego de estar internado dos días, atribuyen las causas de su muerte a los golpes recibidos por un compañero de clases en días pasados, afuera de su centro escolar. Según la abuelita y la mamá del jovencito, se quedó callado por temor y fue hasta que su salud se deterioró con un fuerte dolor de cabeza y su cuerpo, que les comentó el incidente con un estudiante de la escuela José Benito Juárez. Tuvo una trifulca con unos charitos que lo estaban ahorcando aquí abajo, pero se quedó así y luego apareció con un ojito morado. Pero él era bien disimulado, siempre siguiendo a clases, que no quería perder clases. ¿Fue adentro de las instalaciones del colegio? ¿La agresión? No, ese es el problema. Si fue afuera, se vino una señora y me dice, mire señora, me dice, este niño me dice, este niño me dice, lo tenían prensado ahí abajo, y lo estaban sacando la lengüita y yo lo grito y lo dejaron al niño. Según la madre de Magdiel, primero fue llevado al hospital a mascota y luego lo remitieron al alemán con el diagnóstico de COVID-19. Todo niño es necio, pero no era para que le hicieran esa jayanada. Ahora, yo no puedo culpar a nadie porque yo no tengo pruebas porque, como dicen, murió del COVID. Sí, él murió del COVID, como me lo entregaron, me dijeron a mí. ¿Qué es lo que lo afectó a él? Que fueron los riñones, que a uno se le desbarató ayer casualmente y hoy se le desbarató el otro. Él vino y dice, seguro lo golpearon o no sé, o usted le pegó, me dice, porque a mí me preguntaron. No, yo no le pegó. Él dijo, él habló solito, nadie preguntó, ni me llamaron a mí, le dijeron a él, ¿por qué, qué te duele, por qué te duele? Es que un chavalo me agarró, dice, y me arrastró así, se me hizo así. ¿No fue tu mamá? No, fue un chavalo y se llama Moisés que me agarró y me arrastró, dice yo le... Y dos chavalitos testigos dijeron, dice, que salieron corriendo a decir la profesora, y la profesora a portar con esa maldita mierda de teléfono, dice que le digo, ay, déjenlo, hay que hacerlo, ahí después ellos se entienden. Para despejar sus dudas y confirmar que la causa de su muerte fueron por los golpes recibidos por el joven mencionado, la madre interpondrá la denuncia ante las autoridades policiales para las respectivas investigaciones. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Al menos cuatro personas resultaron con serias lesiones en su cuerpo en una triple colisión ocurrida la mañana de este martes en las inmediaciones de Plaza Las Victorias. La ampliación con Christopher Guevara. Una triple colisión fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este martes en la cercanía de los semáforos de Plaza Las Victorias en la capital. Según relató uno de los protagonistas, identificado como Carlos Méndez, quien conducía el microbus, culpó al dueño de la motocicleta ya que supuestamente irrespetó la advertencia de luz roja de los semáforos. La otra persona involucrada es un señor motorista quien producto del percance cayó al pavimento y resultó con severas lesiones en su cuerpo. Al lugar, se hicieron presentes técnicos en emergencia de Cruz Roja Nicaragüense para dar asistencia prehospitalaria a los afectados. En tanto, Policía Nacional se encargaría de levantar las investigaciones pertinentes y conocer el grado de responsabilidad de los conductores. Con imágenes de Ángel Díaz y la colaboración periodística de Erick Maltés para Acción 10, Christopher Guevara. Gracias por continuar con nosotros. El secretario de Estado de los Estados Unidos extendió felicitaciones a Nicaragua por la celebración del Bicentenario y, a su vez, reafirmó su misión de continuar ejerciendo presión al gobierno del presidente Ortega en demanda de la liberación de presos políticos y el respeto de sus derechos. Marjorie Vargas nos informa. Este 15 de septiembre, los países centroamericanos cumplen 200 años de independencia. En ocasión de tan importante suceso histórico, el secretario de Estados, Anthony Blinken, expresó su solidaridad al pueblo de Nicaragua, asegurando que el Día de la Independencia tendría que ser motivo de celebrar las libertades y el logro histórico de autogobierno. Sin embargo, el gobierno Ortega Murillo ha socavado constantemente las instituciones democráticas del país, ha corrompido el poder judicial, ha atacado la prensa libre y cerrado partidos políticos. El comunicado del gobierno norteamericano continúa diciendo que se han cerrado las competencias políticas a medida que se acercan las elecciones presidenciales, así como la encarcelación de 30 líderes opositores, activistas de derechos humanos y miembros de sociedad civil. Estados Unidos conmemora el Bicentenario de Nicaragua apoyando a todos los nicaragüenses que luchan por recuperar sus libertades democráticas. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La Carpio, conocido como uno de los primeros asentamientos formados por nicaragüenses en el exilio en San José, Costa Rica, durante los años 80 y 90, ha experimentado en las últimas dos décadas desarrollo urbanístico y crecimiento económico, mismo que ha beneficiado a sus habitantes. José Abraham Sánchez nos presenta la situación en la que viven estos nicaragüenses en el vecino país. Entre 1993 y 1994 surge la Carpio, seis kilómetros al oeste de San José, Costa Rica, producto a una invasión ilegal de terrenos perteneciente a la Caja Costarricense de Seguro Social. La Carpio debe su nombre al apellido del organizador de la toma de 23 kilómetros, 618 metros cuadrados de tierra donde viven unas 50 mil personas, 50% ticos, 49.1% nicaragüenses y el 0.9% de otras nacionalidades. La Carpio no solo es un lugar geográfico marginal, simbólicamente representa para la sociedad costarricense aquello que no quiere reconocer como suyo. Y qué casualidad, colinda con el basurero más importante del área metropolitana de San José. Durante casi 30 años, la población ha luchado contra el estigma, precarios servicios básicos, tan así que en años recientes, la Carpio acaparó las páginas de sucesos de los medios de comunicación. Era el centro de operaciones de pandillas y narcotraficantes, pero ahora el cambio comienza a surgir. La Carpio ha asesinado a compañeros, los han matado a balazos, han matado a tres. Pues si esto sí que es peligroso, ¿no? ¿Es peligroso? Ahorita no, ya ahorita ha cambiado demasiado la comunidad, se ha compuesto bastante. Estaba un 100% y por ahí ahorita la gente de la comunidad es poco, el asunto es la loca, pero a uno no le toma importancia, a uno sí que en lo que uno está ahí nada más, ¿no? Con una sola salida, sus calles ahora lucen asfaltadas. Cuentan con escuelas, centro médico, caja de seguro social, caseta policial, mercado y hasta tienen derecho a manifestarse públicamente, exigiendo el cierre del basurero y titulaciones. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Su mayor fuerza económica está en los emprendedores como don César Gutiérrez y Roxana Flores, fundadora de la Carpio. Si no te metes con nadie, nadie te hace nada. Cuando ahora, pues que la Carpio está más poblada y hay más civilización, estamos haciendo casi una urbanización, entonces, ¿qué te puedo decir? Antes era un piso de tierra, todas las calles eran, o sea, calles, calles de tierra, fango y todo. La Carpio es un lugar donde todo mundo trabaja, donde todo mundo sale temprano a sus labores, a trabajar. Los que se quedan pues en el barrio tienen negocios como el mío. Bueno, pues yo, antes de tener el negocio, yo trabajé, yo trabajé de doméstica, anduve cogiendo café, luego una vez decidí pues ya no trabajarle más a nadie, porque esta es mi casa también, aquí atrás, y decidí pues no trabajarle más a nadie y empezamos a vender, este, empezamos, empecé a vender sopa, empecé a vender arroz con leche, íbamos a cenar, a traer frutas, verduras. La Carpio es como un barrio de Managua, yo miro tanta peligrosidad en el propio centro de San José, como aquí en La Carpio, pues la delincuencia aquí en Costa Rica opera a nivel nacional, y es mentira que aquí en La Carpio pues esté concentrado una gran cantidad de delincuentes. Lo que sí miro es que hay bastante consumo de drogas, y entre los vendedores pues tienden a pelearse mercado, y eso es nada más una disputa, pero aquí hay pocos asaltos pues. Para algunos expertos en el tema, La Carpio también es como el más necesario para los costarricenses. Quizás el tico siente que quizás los nicaragüenses van a venir a influir negativamente a su país, y lo que no toman en cuenta es quién construye sus casas, quién cuide sus hijos, quién hace su trabajo de jardinería o de guarda, o quién aplancha su ropa, o quién recoge su café, son los nicaragüenses, sin los nicaragüenses este país no tendría el desarrollo que tiene también. Entonces no hay que estereotipar ni por un lado ni por otro lado. La Carpio ha sido objeto de noticias, documentales y hasta películas de producción internacional, como El Pájaro de Fuego. Un día en la tarde, así, vimos una avioneta que venía como de allá, madre, así cayendo, envuelta en llamas, como un pájaro de fuego, madre. ¡Pum! Y cayó aquí, güey. ¿Cuál es la vano entonces? Sí, madre, que adentro venía un cargamento con varios kilos de cocaína, madre. Dicen que todavía andan como cuatro kilos perdidos y que están aquí en el barrio. La película cuenta la historia de un joven que sale del reformatorio y regresa a su barrio La Carpio, pero tiene que enfrentarse al dilema de tomar el camino de la redención o planear un ajuste de cuentas para sacar a sus amigos y barrio de la droga y la pobreza. Con el apoyo periodístico de César David Quintana, José Abraham Sánchez, Acción 10. ¡No soy estúpido, mamá, lo van a matar! Tengo un plan, confía en mí. Continuamos, Christopher Guevara nos relata en el siguiente trabajo especial, la heroica batalla de San Jacinto ocurrida el 14 de septiembre de 1856. En nuestro país han transcurrido tantas eventualidades trascendentales. La historia de libertad está presente en el corazón de los nicaragüenses con la conmemoración de la batalla de San Jacinto, ocurrida el 14 de septiembre del año 1856, un hecho sin precedentes. Hay que retomar, pues que no exactamente, pues esto es en conjunto, es ubicado un 14 de septiembre en el marco de otros acontecimientos, por ejemplo la firma del Pacto Providencial, donde los bandos en pugna se ponen de acuerdo para deponer las diferencias y retomar la unidad. Todo comenzó con el intento de los norteamericanos para apoderarse del país. William Walker, reconocido abogado y político del siglo XIX, envió a varios filibusteros para ser comandados por el militar Byron Cole y destituir por esa vía al entonces presidente Fruto Chamorro Pérez. Los nativos se enteraron de las intenciones de los americanos cuando fueron sorprendidos robando el ganado de las haciendas de la región norte del lago Solotlán. Ante ello, a finales de agosto de 1856, una de las cuatro compañías de patriotas integrada por más de 100 hombres que se consolidaron en la ciudad de Somotillo para combatir a los filibusteros y fue comandada por el coronel José Dolores Estrada, se le fue encomendada a proteger la zona, ubicándose exactamente en una reconocida casa de adobe, la hacienda San Jacinto. Marcó la pauta para la derrota posterior del filibusterismo, de la amenaza exterior, porque allí se demostró que éramos capaces en términos de lucha armada, pues de derrotar al filibusterismo. Tan solo una semana después, en una primera batalla ocurrida el 5 de septiembre, fallecieron cinco de los filibusteros. Los soldados nativos portaban rifles de chispas, los más de 60 indios de Matagalpa sus flechas, y por otro lado, los invasores tenían para defensa armas de precisión, evento que desafió la valentía de los patriotas. Pero fue el 14 de septiembre a tempranas horas el día elegido por los invasores para ingresar a la hacienda y asesinar a los adversarios, produciéndose una gran batalla frente a frente, utilizando como armas, bayonetas, machetes y hasta piedras. Muestra de ello es el icónico momento en que el sargento primero Andrés Castro, que por faltarle fuego a su pistola, optó en tomar una piedra y lanzarla a un americano que intentaba atacarle. Castro, desde entonces, es considerado un héroe nacional al defender la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. Después de la batalla, el jefe de los filibusteros, Bayron Cole, pretendía huir, pero el campesino Faustino Salmerón lo atrapó y le colgó por un árbol. Según el testimonio de algunos participantes, el resultado de la batalla de cuatro exhaustas horas, donde la unión y fuerza de los nicaragüenses les dio la victoria, fueron 10 nicas fallecidos, 7 heridos y por su parte del ejército filibustero hubieron 27 muertos. Se sumaron, por supuesto, con sus tácticas, con su energía, con su espíritu, y por lo tanto, con compromiso, pues sumaron esfuerzos en esa lucha, ¿verdad?, dirigida por grupos filibusteros. Gracias a esa primera batalla, que fue la única en el mundo que se ganó por una estampida de caballos, es que se logra la derrota del esclavismo y con el tiempo Centroamérica logra su independencia. Christopher Guevara, Acción 10. En otro orden de noticias, de manera trágica, murió una niña de tan solo cinco añitos de vida al ser arrollada por un camión en la carretera Río Blanco, Mulucucú. David Mendoza con el desarrollo de esta trágica noticia. Una niña de aproximadamente cinco años de edad fue arrollada por un camión pesado entre Río Blanco y Mulucucú. De acuerdo a información, la menor caminaba junto a sus padres, y presuntamente el conductor del camión se ahorilló demasiado y los pasó arrollando. El accidente se registró específicamente entre Willicón y Unicuás. Al lugar de la tragedia, llegaría la policía de tránsito para sus debidas investigaciones. La familia de la menor son originarios de la ciudad de Río Blanco. Les informó David Mendoza. Comerciantes de Bilgui reportan bajas ventas en celebración a las fiestas patrias de nuestro país. Veamos. En comparación con los años anteriores, este año las ventas patrióticas han bajado extremadamente. Así lo expresan comerciantes de Bilgui, quienes no han podido vender sus productos invertidos. Nosotros este año estamos enfrentando un poco, bastante bajo lo que es venta de uniformes, que como pueden ver, tenemos bastante acumulados, mientras que los años anteriores, a esta altura la tienda está llena, nosotros teníamos que vender afuera, poner todo en el parque. Este año es muy diferente, hasta esta altura está, por ahí aparece un cliente, tal vez la gente tiene muchas dificultades económicamente. La situación de los negocios de este año de uniformes está bastante drásticamente bajo. Con lo que son uniformes, banderas y bandas, se les han dificultado las ventas. Más por menos, una de las tiendas más grandes en esta ciudad porteña, donde venden utensilios escolares, afirma que este año les ha ido muy mal. Podría ser que ese también está afectando, porque la gente tiene miedo de salir a la calle, y bueno, la gente ahora veo que bastante están protegidos, donde sea, pues ya nosotros también activamos el protocolo, lo que demanda Misa del país. Se espera que el día de hoy, lunes, la panorama cambie, pues ya mañana es 14. Pasando el día de hoy, ya no habrá chance de sacar los productos congelados, porque de tal manera, sabemos que la economía no es muy beneficiaria estos últimos meses. Además de los dos huracanes, al igual que el COVID, son los factores que alteraron las bajas ventas de septiembre. Desde la ciudad de Pilo y Porto Cabeza, les informó para Acción 10, Chorchina, Farcas. Avanza proyecto de mejoramiento vial en diferentes puntos de la capital. Esta vez, ocho cuadras en el barrio anexo Villa Libertad serán pavimentadas. Pavimentadas, Geraldín Domínguez nos amplía. Ocho cuadras que se encuentran en tierra en el barrio anexo de Villa Libertad serán pavimentadas a través de proyecto de mejoramiento vial, el que se desarrolla en diferentes puntos de la capital. En esta oportunidad, son ocho cuadras las que estamos trabajando, son calles que estaban totalmente en tierra, que con las pendientes que tenemos en la zona se destruían totalmente todos los años, se cumplían prácticamente intransitables. Esperamos poder completar la próxima semana este proyecto. Ya la base y la subbase está prácticamente terminada en este proyecto, así que solo nos hace falta hacer pruebas de compactación y concluir con la colocación de la carpeta fáltica la próxima semana. En este proyecto en particular tenemos un avance de cerca del 70%. Para este proyecto se han invertido 4.7 millones de córdobas, causando un impacto directo en 1.826 familias habitantes de este sector. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Hacemos una breve pausa comercial, no se retire, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Colaboradores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí de la Cruz Roja participaron en una importante capacitación que consistía en los pasos a seguir en la atención de cada emergencia. La preparación continua para los miembros de instituciones de socorro es muy esencial para prestar cada día mejor su servicio. Por ello, autoridades de la Federación de Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua realizaron una capacitación sobre la implementación del sistema de comando de incidentes SSI y traspaso de mando. Es una herramienta que te permite la administración de aquellos incidentes en el cual sobrepasa la capacidad instalada para un evento en particular. Hay dos modalidades de la administración o de la gestión del incidente. Uno puede ser el comandante único o como un comando de unificado donde convergen varias instituciones y cómo se va a administrar. Esta es una antesala a un esfuerzo de la Confederación de Bomberos de Elitmo de Centroamérica donde en este mes de septiembre empieza un curso. Los asistentes, además de recibir los temas teóricos, realizaron ejercicios prácticos con el fin de analizar y determinar sus capacidades de los conocimientos adquiridos. Nos permite administrar la emergencia adecuadamente y fortalecernos siempre. Los que ya tienen conocimiento de SSI se van a refrescar. Es importante que todos hablemos el mismo lenguaje, las mismas herramientas, las mismas terminologías para el bien común que es salvaguardar la vida de las personas. La actividad en la que también participaron miembros de la Cruz Roja y de otras delegaciones de bomberos se llevó a cabo en el cuartel del benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí. Juan Francisco Dávila, Acción 10. La ayuda no se hizo esperar para la niña con problemas psicomotor luego de que su madre apelara al buen corazón de nuestra teleaudiencia. Marjorie Vargas con el detalle de su situación. El sueño de María Fernanda se hizo realidad al recibir una silla de ruedas especial para que su madre pueda movilizarla sin ningún problema. Ella nació con problemas psicomotor. Su mamá es la que ve por ella y la donación de esta silla de ruedas significa mucho. Don Jorge, no lo conozco solo por lo que usted me le donó a la niña. Yo le doy gracias a Dios y a usted que me le dio esa gran ayuda para esta niña que ella lo necesita porque mire cómo está, ya estaba cayéndose. Y entonces yo le pido a mi señor Jesús que me le siga dando fortaleza. El taller del amigo, pueden venir a reflexionar. ¿Cuál es la dirección de este taller? Picaú, tres cuadras y media al sur en Bolonia. Las bendiciones no se hicieron esperar este lunes gracias al Club 4x4 de Carazo quienes donaron mil libras de frijoles que fueron entregadas a mujeres trabajadoras de los semáforos de Managua. Los semáforos a personas trabajadoras, ¿verdad? En esta situación estamos mal, ¿verdad? Comunicamente, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar. Las entregas fueron hechas por el Santa Claus Nica, quien agradece a Dios y a la vida por permitir cumplir en ayudar a las personas que lo necesitan en tiempos difíciles, como es la pandemia que afecta al mundo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La Universidad Americana UAM realizó una charla de emprendimiento con más de 20 pacientes a los que se les otorgó certificados de emprendimiento empresarial. La ampliación con Marjorie Vargas. La Universidad Americana UAM entregó certificados de capacitación de emprendimiento empresarial a 26 pacientes internos y externos del Centro de Ayuda y Rehabilitación de Alcoholismo y Adictos a Otras Drogas CARA, quienes recibieron dos semanas de charla y talleres para aprender a emprender. Marca un antes y un después en la vida de todos los que estamos aquí, presentes y ustedes especialmente. Queremos expresarles nuestras felicitaciones por parte de la Universidad Americana UAM, por este logro que han tenido ustedes en su vida, que les ha hecho reflexionar mucho sobre el papel que ustedes juegan en su familia, en su hogar y en la sociedad. La generosidad de ustedes, de la UAM, yo les estoy agradecido en nombre de cara a la Universidad Americana. El que ellos tengan la oportunidad de desarrollar habilidades que les sirvan para emprender, cómo retomar su vida, cómo restablecerse una vez que egresen, que es uno de los objetivos del centro, y tener la oportunidad de desarrollar estas habilidades, de aprender y de tener estas habilidades para aplicarlas y reintegrarse, emprender algo, esto es algo que les va a servir muchísimo a ellos. El Centro de Ayuda y Rehabilitación del Alcoholismo y Adictos a Otras Drogas, CARA, tiene 43 años de fundación al servicio de la sociedad nicaragüense y cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda atención personalizada a quienes padecen y luchan contra cualquier tipo de adicción. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Ahora les presentamos un reportaje especial a cargo de Christopher Guevara. El Aine Solórzano es una soñadora joven que junto a su esposo Kevin Chavarría han logrado sacar adelante sus emprendimientos. Chavarría, quien tiene 27 años de edad y es licenciado en Ingeniería Industrial, con el anhelo de convertirse en su propio jefe, decidió hace un año junto a su amada invertir en un negocio de comidas. Bueno, como Ingeniería Industrial yo ya estaba ejerciendo mi carrera como gerente de operaciones, pero luego al quedar sin trabajo considero que todo el mundo iba a pasar por ese momento en el que salís de tu área de confort y a veces es para bien porque comenzás a generar ideas, nosotros generamos varios módulos de negocio y a ver cuál iba a ser más factible con menos riesgo. Yo tenía el arte de la cocina, era como empírico, pero luego lo decidí ya reforzar, ¿verdad? Como Ingeniería Industrial y chef, ahora ofrezco mis platos a la población en general. Nuestro fuerte o nuestro concepto es un restaurante de carne. La joven, quien ha sido fiel acompañante del maestro a la parrilla, también ha buscado la manera de generar ingresos económicos y emprendió en un negocio de venta de ropa femenina. Me gusta lo que hago, me gusta la atención al cliente, me gusta darle prioridad a mis clientes, que en mi caso son las mujeres, pero nunca me he querido rendir. Siempre nosotros tratamos de ahorrar, desde que nosotros comenzamos nuestros negocios, nosotros teníamos pensado en que ese ahorro va a ser para los negocios, porque esos nos apoyaron para que los negocios crecieran a este nivel donde estamos. Juntos han enfrentado diferentes barreras que le han marcado como seres humanos, pero a la vez fortalecido su relación. Como visión, actualmente tenemos la expansión de nuestro local y llevarlo a que sea uno de los mejores restaurantes de carne del país. Ambos pretenden con el tiempo posicionarse como grandes empresarios que les permita generar empleos a más personas. Bueno, cuando uno emprende siempre va a tener miedo, miedo al fracaso, es lo más normal. Y yo le quiero decir verdad a los televidentes de que si tienen una idea, ejecútenla. Como jóvenes recién casados saben que deberán batallar contra muchas pruebas, pero manifiestan que con su talento, amor y determinación lograrán imponerse. Mi mensaje sería primeramente que plasmen sus ideas, las trabajen con esfuerzo, con amor, que crean en ellas y que no se rindan nunca. Si los recursos son limitados, tratar de ocupar los ahorros es bueno. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Antes de finalizar, muchas felicidades para Karen Cruz y su hijo, el niño Víctor Mayrena, por estar cumpliendo ambos el día de hoy un año más de vida. También muchas felicidades a la señora Marta Lorena Ramírez por cumplir 57 años de vida. La felicito a su hijo Oscar Ramírez, que la ama mucho. Así finalizamos esta edición. Pasen todos una excelente noche. Muchas discotecas de Managua empiezan a suspender temporalmente sus operaciones por una nueva ola de contagios y muertes del COVID-19. En sus comunicados expresan que lo primero es la protección de sus clientes y su personal. Por su parte, los cadetes de taxis resienten la baja de hasta un 40% en la demanda de la carrera producto de las medidas de autoconfinamiento que han optado muchos capitalinos. Como egoístas, califica a la vicemandataria Rosario Murillo a las grandes potencias por tener acceso a las vacunas, mientras que países pobres como Nicaragua no pueden adquirirlas con facilidad. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, felicita al pueblo de Nicaragua por sus 200 años de independencia. Al mismo tiempo lamentó el deterioro de la democracia, la detención de líderes opositores, así como el socavamiento de las instituciones del Estado. Familiares de un niño de 12 años que falleció la madrugada de este lunes sospechan que su muerte se deba a los golpes recibidos por un compañero de su escuela en el barrio Jallalía. El Ministerio de Salud reporta 658 nuevos casos por coronavirus. Hasta la fecha, según datos de la institución estatal, han muerto en el país 202 personas desde el inicio de la pandemia. Según el MINSA, mantiene la cifra de un fallecido por semana. Un hombre de unos 50 años muere atropellado por un bus de la ruta 195 la noche de este lunes cuando intentaba cruzar la transitada vía frente al Conchita Palacios en la capital. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.